Sin duda alguna, los colombianos no podemos estar más orgullosos de nuestra selección. Lo han dado todo y el proceso de mejorar continúa. Aunque Luis Díaz no brilló tanto esa tarde, sabemos que le dio lo mejor de sí. Lo marcaron tan bien que no pudo sobresalir tanto. Pero lo que quiero hablarles en este video es sobre la doble moral de la gente. En los primeros partidos de Richard Ríos, las críticas eran tan fuertes que deseaban detener sus sueños. La doble moral es cuando una persona o grupo social se comporta de dos maneras distintas respecto a una misma situación. Casi siempre los colombianos estamos acostumbrados a actuar de esta manera. Subiendo a un pedestal al jugador cuando hace algo bueno, pero lo hunden cuando se equivoca. Ignorando su humanidad y que son propensos a equivocarse. Hoy Richard Ríos de su Paraguay hizo un gran partido, siendo activo en la recuperación de balones y las opciones de gol. Y solo había pasado una hora y en redes sociales reconocía su gran talento. ¿Pero qué hubiese pasado si hubiera jugado mal? ¿Habrían dicho lo mismo? Estoy casi seguro que las críticas le lloverían. De igual forma pasó en Brasil en ese proceso de adaptación. Ríos recibió muchas críticas por sus sectores de la afición, incluso por su activo movimiento en TikTok. Ante eso, el colombiano aprovechó el título con Palmeiras para caer a sus críticos y enviarles un mensaje de manera chicana. El sobrevalorado, el de TikTok, escribió el volante colombiano en una publicación de Instagram en la que sostenía la Copa del Campeonato de Brasil. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es que los colombianos debemos confiar en nuestros jugadores. Yo sé que ninguno de ellos quisiera jugar mal, pero son cosas que pueden pasar y no están excepto de eso. ¡Gracias!